Turquía empieza a enterrar a los asesinados la pasada noche vieja en Estambul. En diferentes partes del país se han vivido intensas escenas de duelo. La madre de Burak Yildiz, el policía de 22 años asesinado, ha tenido una crisis durante el sepelio y ha tenido que ser trasladada en una ambulancia. Está previsto que los cuerpos de las 27 víctimas de más de 10 nacionalidades diferentes sean trasladados a sus países de origen. El dueño del local atacado asegura que nunca habían recibido amenaza alguna. ¿Cómo se las arregló a pesar de la información y las medidas de seguridad? Solo puedo decir que esta criatura es un demonio, ni siquiera un terrorista. No sé cómo logró entrar. La discoteca Reina, situada a orillas del Bósforo y accesible también en barco, es una de las más conocidas y exclusivas de Estambul. En el momento de la masacre había unas 600 personas en su interior.